¿Cómo dice que le va Chacarero, amigo? Bienvenido a su programa de televisión. Hoy le vamos a mostrar el siguiente material. En Amtron, cerca de su planta fabril, Gimetal realizó una jornada a campo para productores exhibiendo sus nuevos productos y además se mostró en dinámica una sembradora equipada con agricultura de precisión. Los testimonios de la jornada hoy aquí en Chacarero. Estuvimos además presentes en la centésimo vigésimo octava edición de La Rural, exposición de ganadería, agricultura e industria que se afianza año tras año como el evento más tradicional y representativo de nuestro país. Allí dialogamos con representantes de Acron y Prava, con Andrea Fiadone presentando Campo Creciente y además charlamos con Manos Caminantes, un proyecto solidario que busca recuperar jóvenes adictos. Y precisamente con material de la exposición rural de Palermo comenzamos nuestro programa de hoy. Andrea Fiadone, Alberto Gaviglio, testimonios para nuestro programa. Bueno, Andrea, ¿se viene Campo Creciente? Sí, es el primero, estamos inaugurando este año, vamos a arrancar con cuatro jornadas en Villa Ramallo, en el auditorio de la cooperativa agrícola de Ramallo, la parte teórica y en el campo de Spuagro, sobre la autopista, en el kilómetro 214 de la autopista a Rosario, vamos a hacer las prácticas. Es una jornada de ocho horas, es el 28 de agosto la primera y la idea es, falta un mes para la siembra, un poquito menos, es una jornada para ajustar todo lo que haya que ajustar antes de la siembra. Vamos a tener una charla de suelos, siempre apuntando a la zona núcleo, es decir, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Una charla de suelos que va a dar el ingeniero Guillermo Gerser, del INTA, una charla de malezas en esa zona y en este momento de la campaña, para ponernos todos a tono. Y después viene el ingeniero Ferrari, que siempre trabaja con nosotros en otro evento que hacemos que se admite, a dar la capacitación en siembra, o mejor dicho, a recordar todo lo que hay que tener en cuenta un mes antes, todo lo que hay que hacer con la máquina, con la sembradora y también a tener una práctica para profundizar algo más, algunos conceptos. Así que creemos que es una jornada que va a convocar a muchos productores de la zona, es gratuita para los productores, solamente se tienen que inscribir. Y luego, en noviembre, vamos a hacer lo mismo, pero con una jornada de aplicación, todo destinado a la aplicación. Y ya en febrero de 2015, vamos a hacer, en la segunda quincena de febrero, cosecha y riego. Siempre con las mismas características, disertaciones y las prácticas a campo para ajustar los detalles, ver los equipos y demás. Y el productor, cuando termina la cosecha, diga, bueno, esta gestión impactó en mi negocio en forma positiva. Sí, que sea un lugar de referencia, un lugar donde siempre va a haber un amigo y un asesor que va a charlar con él. Así que, bueno, estamos arrancando con esto, queremos ser referentes también en la parte técnica, ya lo somos en la parte comercial, ferial, internacional. Pero, bueno, queremos instalarnos ahí también desde la referencia técnica, que es cada vez más importante en la decisión de compra, ya sea de un insumo o de una maquinaria, tener información al respecto. Alberto, llegar a Palermo es encontrarnos con un lugar especial. Aquí el ganadero de toda la República Argentina y del exterior pasa por este lugar. Sí, realmente el tipo de visitante de esta exposición es un productor que generalmente no asiste a otro tipo de exposiciones y es una muy buena vidriera para mostrar nuestros productos. ¿Qué se trajo en forma física? Aquí vemos una tolva, un mezclador, estampas con otros productos. Sí, realmente estamos en un espacio reducido, pero hemos traído dos máquinas que indican bien cuáles son la línea de productos que tenemos, las tolvas autodescargables, embolsadoras, extractoras de granos y equipos acoplados para transporte de semillas y fertilizantes, todo lo que hace a la tarea de cosecha, post cosecha y almacenamiento de grano. Y por otro lado, el mixer Vertical Acro, que es un equipo más de una línea de máquinas para forraje, integrada también por carros compactadores de forrajes, tanques de esparcidores de estiércol líquido, que son todos productos demandados por quienes producen carne y quienes producen leche. Cuénteme cómo está el comercio exterior, sabemos que tiene una fuerte presencia, inclusive personas directas de la empresa trabajando en los países limítrofes. Sí, tenemos afortunadamente un buen mercado externo, que es muy demandante en nuestros productos, como vos dijiste, en los países limítrofes, pero también lugares distantes como Canadá, Estados Unidos, Alemania Oriental, Sudáfrica, Australia, hemos enviado unos equipos a Turquía también, así que afortunadamente estamos compensando con estos mercados la caída, digamos, que tenemos en el mercado interno. ¿Qué dice el productor agropecuario cuando se acerca? ¿Qué es lo que busca? Bueno, el productor agropecuario siempre quiere tecnificarse, siempre quiere invertir. Lo que sucede es que está en una actividad que no tiene la rentabilidad que debiera tener, en algunos casos los números están en rojo, así que siempre hay mucho interés por invertir, para tener maquinaria de última tecnología, pero seguramente los números no lo permiten, pero realmente está siempre muy interesado en equiparse. Estamos en San Francisco, estamos en Pergamino, estamos en Tres Arroyos, y lógicamente tenemos vendedores que recorren todo el país ofreciendo nuestros productos y visitando a nuestros clientes. ¿Con solo llamar a la empresa? Solo llamando a la empresa, nuestro número de llamada directa es 0800-333-8300. Alberto, muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Primera pausa en Chacarero, agradeciendo a los canales de TV que retransmiten nuestra señal por toda la República Argentina y también por países de Sudamérica. ¡Ya volvemos!